Los bosques, el agua y la fauna silvestre de nuestro departamento y de nuestro macizo colombiano no pueden seguir esperando a que los políticos quieran hacer algo. Por eso, los invito a que busquen el arcoíris en el tarjetón de Cámara de Representantes por el Huila y marquen ahí Salvación Nacional y cambiemos esto. Vamos a salvar al Huila.